Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy María Eugenia de Cuponeando con la Fran y en esta ocasión te traigo unas ofertas que encontré en la tienda de Kroger. Mi afiliada se llama King Super, pero tú puedes realizar estas compras. En la mañana les dejé un TikTok comentándoles de las ofertas de liquidaciones que hay en la tienda de Kroger en suavizantes, en detergentes y los pueden combinar con cupones. Sin embargo, ahorita platicando con Liz de Cupone Inteligente, nos pusimos a checar la aplicación y resulta que también los precios están en la aplicación. Entonces, por lo tanto, mira que aquí me salió Liz. Por lo tanto, yo te voy a recomendar si tú todavía tienes algún cupón de 15 dólares de descuento en 35 o si tienes en algún momento algunas compras que necesitas hacer porque el pick-up te lo van a cobrar. Tienes que llevar más de 35 dólares antes de cupones para que no te cobren el recoger en la tienda y puedes recoger en la tienda y si tienes cupones del P&G se los puedes dar a la persona que te va a dar tu pedido. Cuando llegue la persona a tu carro, tú les vas a comentar que tienes cupones. Él te pregunta también si tienes algún cupón y te los va a descontar de tu cuenta. Entonces, te va a renovar tu total. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como yo les mencioné, es buscar los productos como, por ejemplo, los Downy. Yo los Downy los encontré en oferta en mi tienda. Si te fijas, va a haber de muchos precios y algunos indica que hay cupón. Entonces, como por ejemplo, mira, pues aquí estamos viendo 5.99.10. Aquí te vas a estar topando con este. Este en mi tienda sí tiene este precio de 7.19. Chécalo en tu tienda. Lo puedes checar aquí en la aplicación porque lo que estoy viendo yo es que los productos que están en liquidación sí los están poniendo también en la aplicación con el mismo precio. Si te fijas, este es de 7.19, pero hay un cupón de 3 dólares de descuento. Así es que este producto te va a estar quedando. Este es el grande de 150 onzas. Te va a quedar por 4 dólares con 19 centavos. Se me hace buen precio, la verdad. Y estos cuponcitos sí se te aplican al momento de tu total. Ok, entonces este lo puedes combinar con este cupón digital o también si tienes un cuponcito del P&G que sea de 3 dólares de descuento para estos productos de 150 onzas. Lo puedes utilizar y como te menciono, pagarías 4 dólares con 19 centavos, que no se me hace nada mal el precio. Vamos a continuar. Continuamos con estos productos de Downy. Y también aquí te vas a estar topando este. Este fue el que yo compré. Yo tenía el cupón gracias a ahorrándome más con Gigi porque ella me mandó cuponcitos del P&G. Tenía un cuponcito de 2 dólares. Así es que únicamente pagué 99 centavos. Como te menciono, lo puedes agregar a tu carrito como orden pick up y tú le das tus cupones del P&G al encargado que te va a entregar tu pedido en tu carro y te va a descontar este cuponcito pagando únicamente 99 centavos. Este es uno de ellos. Acá también tenemos otro. Este de Downy Call. Este también tiene precio 2.99. Este también califica para el cuponcito de 2 dólares. Así es que pagarías 99 centavos. Son unos excelentes precios, la verdad, para estos productos de detergentes. Aquí está el DeFi que te mencioné en la mañana en TikTok, Instagram y también en YouTube. Aquí está este Downy DeFi. Yo no sé por qué le digo DREF, pero es DeFi. De 11.99. Está en un precio de 3 dólares. Y hay un cuponcito del P&G que es para este de 3 dólares. Así es que no pagarás nada. Este te quedará totalmente gratis. Este producto tiene precio regular. Como te menciono, 11.99. Te estás ahorrando el 100 por ciento. Pero como te digo, si tienes cupones del periódico, cuando la persona entregue tu pedido, tú puedes darle el cupón del periódico y te lo va a rebajar a tu total. Obviamente, cuando tú estás haciendo tu oferta o tú estás haciendo tu pedido pick up, te va a dar el dinero, te va a dar el total antes de cupones, porque tú vas a llegar a la tienda y vas a entregar los cupones y ahí es donde se va a actualizar tu total. En este caso, va a ser como unos tres días que te van a ajustar y ya te van a cobrar lo que realmente fue de tu pedido pick up. Ok, entonces para que no te preocupes, ya depende de tu banco cuando actualice esta información. Bueno, entonces este DeFi te cuesta tres dólares. Te va a quedar totalmente gratis con el cuponcito del P&G de tres dólares. Vamos a ver qué más nos estamos topando, porque hay otro DeFi, la verdad. Déjenme ver a ver si aparece aquí el DeFi que les comento. A ver, a ver si aparece aquí. Vamos a ver. Miren, aquí está otro DeFi. Este me aparece que es de tres sesenta, pero este no me da opción para recogerlo en la tienda. Así es que chéquenlo muy bien en su tienda. Si lo pueden localizar, es de veintidós punto nueve onzas. Como les digo, precio de once noventa y nueve está por tres dólares con sesenta centavos. Si ustedes tienen, me parece que este también calificaría para el de tres dólares. Si ustedes lo tienen, pues les quedarían sesenta centavos. Déjenme ver a ver si me aparece el otro, el otro DeFi que yo lo vi en la tienda, pero aquí al parecer no me aparece. Déjenme revisar. Hay muchos, muchos productos. Este también está en liquidación. Si se fijan, es de catorce noventa y cuatro y tiene un precio regular de veintidós noventa y nueve. Este también es liquidación y como por ejemplo aquí yo tengo un cupón de cinco dólares de descuento en un producto. Así es que a mí me costaría que nueve dólares, nueve, diez, once, dos, tres. Si me quedaría en nueve noventa y cuatro. Entonces chequen porque si están buenos los precios. Este es el de setenta y tres cuentas. O sea, tiene muchísimas, muchísimas bolitas. Vamos a continuar. Déjenme ver aquí. Miren, por ejemplo, este también de ocho noventa y nueve. No tiene tanta rebaja. Tiene ocho, como dos dólares nada más de rebaja. Pero vamos a continuar. Déjenme ver a ver si aparece el DeFi. Si no lo voy a tener que buscar. No, no me aparece. Ok. Entonces lo voy a buscar así, DeFi. A ver si me aparecen los que les menciono. En este caso, mira, aquí está. Este de cuatro noventa y nueve es el de floral. Este tiene un precio regular de once noventa y nueve, igual que el anterior. Pero como te menciono, usando el cupón del P&G te va a salir en tres dólares con noventa y nueve. Digo, perdón, en un dólar con noventa y nueve centavos, ya que se te va a descontar tres dólares. Entonces este está en mi tienda. Este no lo vi en mi tienda. El de tres sesenta. Yo no lo vi, pero eso sería lo que yo encontré. Ahora vamos a buscar el gain. Me estaba comentando Liz de cupón inteligente de qué norma de ahorrando con norma. Ella encontró un post, una publicación que estaba en tres dólares. Yo no lo vi en mi tienda, pero si te fijas, mira, este está en catorce noventa y nueve. Precio regular dieciséis noventa y nueve y tenemos un cuponcito de tres dólares. Así es que te quedaría por once dólares con noventa y nueve centavos. Es el grande, pero aquí también vamos a seguir viendo. A ver si nos encontramos alguno, como les menciono, que me comentó Liz de cupón inteligente. Vamos a ver si encontramos alguno en liquidación, que aquí estoy viendo, al menos en mi tienda creo que no hay. Pero de todas maneras, chécalo tú también, porque puede que sí tengas alguna liquidación. También lo que vi fueron de gain unas bolitas. A ver si me aparecen aquí. Están por dos noventa y nueve. No sé si haya cupón aquí en la aplicación, pero creo que no. Y el cupón del PNG ya venció. Así es que en este caso pues te costarían dos noventa y nueve. Déjenme ver. Miren, aquí están estas. Estas son las que cuestan dos noventa y nueve. No hay cuponcito disponible. No sé si en pggoodeveryday.com haya para imprimir, pero al menos estas te quedarían por dos noventa y nueve. Precio regular cuatro noventa y nueve. Que no se me hace nada mal el precio porque estas la verdad huelen delicioso. Entonces, si tú tienes algún cuponcito de gain, creo que también salen en las cajas. Salen cuponcitos. También puedes aprovechar. Déjame ver a ver si aquí me encuentro el que me comentó Liz. No me está apareciendo alguno en oferta. Entonces, no, no me sale el gain que me comentó. Pero de todas maneras, pues estas son las ofertas que yo te quería comentar. Hay ofertas en gain. Hay ofertas en downy. Hay ofertas tight. La verdad, no, no me aparecen ofertas de tight. Vamos a ver si encontramos alguna oferta de tight. Pero como te menciono, tienes que llegar a 35 dólares para que no te cobren pick up. Si tú tienes algún cupón de envío totalmente gratis en pick up, aprovechalo en estas liquidaciones. Pero si tú no lo tienes, pues en este caso ya sería juntar 35 dólares. Hay muy buenas ofertas en el mega evento, así es que puedes aprovechar. Vamos a revisar. Creo que tight no había liquidaciones. Pero estas liquidaciones, como te digo, de downy y de gain, la verdad están muy, muy buenas para que tú las aproveches en la tienda. O también pick up si tienes cuponcitos digitales. Si te aparecen estos precios, como te menciono, es porque en tu tienda están en ese precio. Entonces no hay ninguna variación en precios de tienda a la aplicación. Así es que espero y si tengas oportunidad de obtener estos productos que te van a quedar a muy buen precio teniendo cupones del P&G. También los puedes imprimir o también puedes verificar si tienes algún cupón que sea Best Customer, Only For You. Porque Kroger así está enviando también los cupones, que también depende a todas las compras que tú has hecho. Entonces espero que te haya servido esta información. Muchísimas gracias a mi compañera de Liz de Cupón Inteligente. Muchísimas gracias a Ahorrando con Norma. Y espero esta información haya sido de tu agrado y te ayude para que economices más en tus compras. Y si tienes la tienda Kroger, ve a tu tienda si la tienes cerquitas para que aproveches estas liquidaciones. Que tengas muy bonito día. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerda que si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Me dejes un like y también si tienes alguna duda, algún comentario, hazlo aquí en la cajita de comentarios. Que tengas muy bonito día. Me despido. Bye, bye.